Bienvenidos al mundo con un par de huevos. Yo soy el Tortilla y hoy vamos a empezar nueva sección. Hoy vamos a poner los huevos sobre la mesa. Vamos a charlar, a entrevistar a Xenis Bou, un músico nacido en la Bisbal de Empordal, especializado en música negra, sobre todo en música jamaicana, que lleva a cabo con su grupo de gramófon All Stars, y que nos viene a presentar el disco Maraca Soul. ¡Dentro vídeo! Me gusta, me gusta mucho. Me gusta mucho la carne de buey, la verdad. Pues yo empecé a tocar el saxo cuando tenía 13 años, con una banda de amigos que tocábamos ska y tocábamos música de los grupos que nos gustaban, de los Comando Moribles, de los Toasters, de toda esta gente. Y con este grupo, que se llamaba inicialmente Degenerats, Degenerados, pues estuvimos tocando unos buenos años. Y luego este grupo se permutó hacia un grupo un poco más profesional, que se rebautizó como The Lighters. Y con este grupo hicimos una maqueta. Luego ya... Yo dejé el grupo y empecé... Me mudé a Barcelona y estuve en contacto con músicos de ahí. Y luego, al poco tiempo, pues fundé los gramófon All Stars, que es el grupo con el que más he trabajado y que más alegrías me ha dado en lo profesional. Ya van... más de 20 años tocando el saxo, la verdad. Como comentaba antes, yo me mudé a Barcelona cuando tenía 18 años. Iba ahí con la intención de estudiar Sociología. Estuve unos dos años haciendo esta carrera y en ese tiempo me di cuenta que lo que más me gustaba era tocar el saxo y tocar música. Y empecé a poco a poco a reorientar mi futura vida profesional como músico. Y digo poco a poco porque yo no era consciente de que iba a dedicarme a esto, sino que, bueno, fui dando pequeños pasitos hasta que en un momento dado, ya no me... sin darme mucho... sin darme cuenta, pues ya estaba trabajando de músico profesional, ¿no? Fue una cosa como muy paulatina. Yo no llegué ahí con la intención de ser músico. Pero bueno, en todo ese proceso estuve... Bueno, estuve en una escuela de Barcelona, que es el Taller de Musics, y luego me fui a la Escuela Superior de Música de Barcelona, las MUC. Y en este momento y en este... como todo este periplo, pues fui conociendo a gente. Con esta gente, pues decidí montar los gramos for All Stars Big Bang. Bueno, no, primero solo gramos for All Stars, que era un grupo de ocho personas y que... pues tenía la intención de tocar música jamaicana, fusionándola con el jazz, con la música moderna, que es como la música que yo estaba estudiando en este momento, que estaba descubriendo. Y bueno, con esto estuvimos unos ocho años hasta que... o seis... igual un poco menos, seis, siete años, y luego hicimos el gran paso de convertir al grupo de ocho en una Big Bang de dieciocho personas. Supongo que como todo el mundo cuando empieza era un poco ingenuo. No estaba muy mentalizado ni era muy consciente de que la música es un oficio muy precario, al menos en Cataluña y en España. Ser músico es complicado, casi nadie puede vivir solo el tocar, todos tenemos que hacer clases, cada vez hay menos salas, cada vez la gente, el público, está menos acostumbrado a pagar dinero por las entradas y esto es importante porque claro, luego al final pues las salas no programan grupos porque no tienen dinero o si programan pagan muy mal. Bueno, es como todo un pez que se muerde la cola en otro rato. Es complicado. Y la industria es muy precaria también a nivel de... a nivel global. Y cuando empiezas en esto no te das cuenta. Y lo veo en mis estudiantes ahora, cuando estoy dando clases y veo a los chavales de dieciocho años, y pienso, hostia, ¿no? Qué bonito, ¿no? Porque tienen todas estas ganas, pero no saben lo difícil que va a ser y lo complicado que es. Los conciertos de los gramófons son... o intentamos que sean muy potentes a nivel energético, que la gente salga de ahí como contagiada, de buena energía, después de haber bailado, de haber reído, de haberse tomado unas copas con sus amigos, ¿no? Últimamente siempre explico que... que no tengo ningún problema en decir que hacemos música de... esto que los ingleses llaman entertainment, ¿no? De entretenimiento, no... O sea, para entretener, no... no es una cosa muy pretenciosa. Yo... Lo que quiero es que la gente venga al concierto, se lo pase bien, baile, tal... Y ya está. Tampoco veo que no tenemos la idea de cambiar la vida a nadie, no... Simplemente de que pasen un buen rato ahí. Entonces, los conciertos son así como muy... o intentan ser muy... como... potenciando todo esto, ¿no? Y como cosas curiosas que nos han pasado... Bueno, en uno de los primeros conciertos, nos vino más o menos un conocido, no un amigo, pero un conocido, y nos dijo, oye, me ha encantado el concierto, el grupo que pasaba tal, así... Digo, para hablar con los amigos está muy bien. Nosotros nos quedamos como un poco en shock, ¿no? Porque que a un músico le digan que su música está bien para hablar... Al final... yo entiendo lo que quería decir, ¿eh? Pero también estaba diciendo como que, bueno, la música está ahí de fondo, ¿no? Tampoco eso estábamos escuchando mucho, ¿no? Estábamos aquí en plan tranquis hablando con los amigos y sonaba algo... Como de hilo musical, ¿no? Y luego, otra muy divertida que nos ha pasado mil veces y nos sigue pasando, es que la gente no sabe decir el nombre correcto de la banda, Gramofono Stars Big Band. Entonces, desde Gramofans a Gramofans a... bueno... He escrito de mil modos menos del correcto... Incluso una vez en Cataluña Radio una periodista de un tema nuestro, que es una versión de un tema que se titula Funky Kingston, la periodista lo llamó Fucking Kingston, que tiene un significado bastante distinto. ¡Ey! ¡Hasta luego! Y ya estábamos ¡Ey! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.